Amiga Así quiero llamarte desde ahora Así quiero yo verte Así quiero desde ahora Sueño que un día Sueño que juntos Podamos decir que nos jugamos el mundo Sueño contigo Sueño despierto Déjame convencerte que algún día Tendremos Un amor Un amor Un amor que no se rinde ante nada Un amor hecho a prueba de tiempo A prueba de fuego Quisiste que se levanta Un amor hecho así A prueba de que todo, todo, todo Un amor Un amor que no lo derrumbe nada Un amor hecho a prueba de balas A prueba de vientos Quisiste que se levanta Un amor hecho así A prueba de todo De todo, de todo Dice el orden Con su guallenado Sin límites Para ganar La, la, la Por ser un baile De una tan dura Un amor Un amor Un amor que no se rinde ante nada Un amor hecho a prueba de tiempo A prueba de fuego Quisiste que se levanta Un amor hecho a prueba de tiempo Un amor hecho así Un amor que no lo derrumbe nada Un amor hecho a prueba de balas A prueba de vientos Dice que se levanta Un amor hecho así A prueba de tiempo Un amor hecho a prueba de vientos Un amor hecho a prueba de vientos De una tan dura